Beto quiere mucho a Enrique Y eso está bien Nosotros estamos chiquitos Y para nosotros es fácil entender Que cuando dos mujeres o dos hombres se dan un beso o un abrazo Significa que se quieren Dos personas amándose Que importa si son hombres o mujeres Significa que se quieren Y que debe estar bien Sin importar a quien Lo que no entendemos es ¿Por qué a los adultos les cuesta tanto entenderlo? Ustedes son los que saben todo, ¿no? Y por todo nos andan regañando siempre Entonces, ¿por qué es tan difícil entenderlo? ¿Por qué les enoja que dos personas se amen? ¿Les hicieron algo? No despertaron sus caritos ¿Les quitaron sus dulces? ¿Les poncharon su bici? ¿Les rompieron sus bardis? Y Moni y Pumba cuidaron de Simba Claro, le daban insectos de comer Pero al final se convirtió en un gran rey Y aunque tuvo dos papás Nunca le faltó amor Creo que nos toca enseñarles algo a ustedes Querer está bien Sin importar a quién Amor es amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!